El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pondrá en consulta pública la posible operación de la termoeléctrica La Huesca, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el estado de Morelos. Lo de la planta termoeléctrica de Morelos, que va a ameritar una consulta a los ciudadanos. Se empezó una obra para la construcción de una termoeléctrica en Morelos, en 2009. Y ese gasoducto se construyó pasando por municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde está la planta. Ahora, durante todo el tiempo de construcción del gasoducto hubo protestas y hubo represión a campesinos, incluso fueron algunos a la cárcel. Se logró construir al mismo tiempo que también se construyó la planta. Ya está terminada toda la obra, es una inversión de más de 20 mil millones de pesos. Pero, como dejó una secuela de atropellos y de arbitrariedades y de protestas, existe una inconformidad legítima. Y tenemos que decidir, porque esta planta nos permite alumbrar a todo el estado de Morelos. El mandatario informó en conferencia de prensa este 8 de febrero, que el próximo domingo 10 irá a Cuautla, Morelos, para presentar de manera directa el tema. Afortunadamente, la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, es de la nación. Y digo afortunadamente porque el gasoducto es privado. Tenemos nosotros la necesidad de fortalecer a esta empresa productiva de la nación que fue desmantelada, que quisieron destruirla para que todo el mercado de la energía eléctrica se manejara por empresas particulares, la mayoría extranjeras, a las que se les tiene que pagar subsidio. Fue un gran abuso lo que se cometió. Vamos a recuperar esta empresa de la nación, la Comisión Federal de Electricidad. La consulta se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero en los municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos, estados en los que corren los gasoductos de la termoeléctrica. Se está haciendo la propuesta para que los municipios por donde pasó el gasoducto, incluido desde luego Coautla, donde está la planta, tengan un tratamiento especial en cuanto al cobro de la luz, que tengan la tarifa más baja. Si esta planta no la operamos, quedan ahí enterrados, echados a perder, se desperdician más de 20 mil millones de dinero del pueblo. Y no sólo eso, tendríamos que seguir comprando la energía a las empresas particulares. La consulta se va a llevar a cabo en todos los municipios por donde pasó el gasoducto y en todo el estado de Morelos. Y la gente va a decidir. Todos somos responsables. Este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.